Ustedes caviares quédense con su país que quieren que sea una basura, yo me voy. Sigan llamando a la gente, me han publicado mi dirección, mi teléfono, todo. Me han estado llamando de mi mismo número de teléfono a las 3 de la mañana. ¿Usted estaría molesta? Mujer que agredió a Andrés Vice dice que se irá del Perú tras protestas. Ustedes caviares, quédense en su país. La mujer calificó de vandalismo la manifestación en su contra que realizaron ciudadanos y animalistas luego de que, según Andrés Vice, amenazara con envenenar a los perros que llegaran hasta las inmediaciones de su casa. El pasado fin de semana, el actor Andrés Vice compartió un video en sus redes sociales en donde se ve a una mujer agredirlo tras reclamarle que, según ella, su perro orinaba en la puerta de su casa. Vice indicó que había salido a pasear con su mascota que solo se habría detenido a olfatear la puerta de la mujer. Sin embargo, según se ve en el video, ella empezó a gritarle con violencia e intentó agredirlo físicamente. Además, según el testimonio del actor, la mujer habría amenazado con poner veneno alrededor de su propiedad para atentar contra los canes que se acercaron. Tras estos hechos, el último domingo, decenas de ciudadanos y animalistas llegaron hasta la casa de la mujer ubicada en la calle Alcanfores para protestar por su actitud. Y en breves declaraciones anunció que abandonará el país. Además, señaló que viene siendo hostigada tras los hechos que protagonizó el último sábado. Sin embargo, tras indicarle que en el video no se le ve decir por favor ante lo ocurrido, respondió. Muy buenos días, Jorge, Noemí, Sara, directo en directo. RPP habló con la vecina de Miraflores, del distrito limeño de Miraflores, quien se hizo viral. Recordemos luego de que en un video se la ve agredir al actor Andrés Vice porque éste se encontraba paseando a su mascota cerca a su vivienda. Esto causó la indignación de los ciudadanos, quienes incluso hicieron un plantón en el lugar para reclamar los derechos de los animales. Ahora, la vecina se pronunció y mandó ese mensaje a sus detractores. Escuchemos. ¿Ustedes aviares quédense con su país que quieren que sea una basura? Yo me voy. Sigan llamando a la gente. Me han publicado mi dirección, mi teléfono, todo. Me han empezado llamando de mi mismo número de teléfono a las 3 de la mañana. ¿Usted estaría molesta si le hicieran eso? Por algo que uno dice, por favor, no es sucio. Mira, mira esa... No, pero no ha dicho por favor. En el video se ve que... ¿Tengo que decir por favor? ¿Moléstate en ver? Mira cómo le levanta... Mira la propiedad privada que es esa moto. ¿Cómo le levantan? Mira, está ahí en pura pila. Bien, lo que ha indicado la señora es que la actitud que va a tomar es irse del país ante estos plantones, este plantón que hubo el día de ayer de personas que estaban en contra de la actitud que había tomado frente al actor Andrés Vice, quien había denunciado a través de redes sociales que le había agredido. Ahora, el actor en estas redes sociales también hizo pública la dirección de esa mujer, pero lo que indicó es que lo hizo porque la señora amenazó con envenenar a los perros que pasaban por este lugar, ¿no? y que había amenazado con dispersar incluso veneno en la calle para que de este modo los perros que pasen por la zona fallezcan. Así lo dijo mientras se veía pues a la persona conversar incluso con el personal de serenazgo que acudió a esta zona para intentar calmar este tenso momento. Por otro lado, un canal de televisión local recogió otras declaraciones de la mujer en las que afirmó que lo ocurrido respondería a una estrategia de publicidad por parte de Andrés Vice. Al cierre de esta nota, RPP Noticias constató que aún había presencia de efectivos de serenazgo en las inmediaciones de la casa de la mujer y que un patrullero de la policía permanecía estacionado cerca al lugar. La mujer lanzó fuertes calificativos tras su descontento. ¿Crees que sus comentarios fueron desalineados? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.